Buenas noches Formosa ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Y eso es la que sigue, garba querido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Segurita que se bombo, César, querido! ¡Y eso es la que sigue! ¡Siga, que sigue! ¡Adiós! 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 ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Eso era! Yo siento una pena que el pago ha cambiado Se ha borrado la senda por donde yo andaba Se ha secado la guarda donde antes rondaba Se ha caído el quebracho que sombra me daba El rostro muy triste en el hombre curtido Busca en su caballo la huella conmigo Vamos mi caballo al monte a correr Yo quiero andar malo a miras otra vez Segundito nada más ¡Al agua! Ha quedado la marica colgada al corral Extrañando hierra contento el vaguar Yo el guardapatio recuerdo a mi tata Junto a su caballo en infancia en la saña Cuando por las noches se escucha llorar Pumbia limpia limpia muerto Llega al gallo bala Vamos mi caballo Al monte a correr Yo quiero andar malo a miras otra vez Vamos, vamos, vamos Y eso Y eso Vamos, eso, querido A donde quiera que vayas Siempre te llevo conmigo Dolcita de mi chalana cuando me voy por el río A donde quiera que vayas Siempre te llevo conmigo Voy por las grandes ciudades Con mi paisaje de adentro Pueden identificarme por el acento que llevo A donde quiera que vayas Siempre te llevo conmigo Con bollita, concha y sombrero Cantando bajo este cielo Voy andando los caminos de mi destino Pongo guitarra, poncha y sombrero Cantando bajo este cielo Voy andando los caminos de mi destino Con el rojo conmigo ¡Vamos! ¡Y eso era! ¡Siga, que siga! ¡Siga, que siga! ¡Sí, señor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Señor! ¡Vamos, Matías, querido! Matías Ibáñez en el violín. César Céspedes en el bombo. ¿Y quién les habla? Mario Ibáñez. Somos de Grupo Templanza, amigos. ¡Hasta siempre! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! Cuando navego los mares, donde le seré mi paredo. Como gaviota en el aire, alzo mis alas al viento. Cuando navego los mares, hoy del pueblo formó señor. Pombo y guitarra, poncho y sombrero, cantando bajo este cielo. Voy a andar todos los caminos de mi destino, contero. Pombo y guitarra, poncho y sombrero, cantando bajo este cielo. Soy cantorero, desde el corazón mío lidero. Soy del pueblo, por el monseño. Soy del pueblo, por el monseño. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!